Hola, me llamo Miguel. Soy Belén y somos asesores de inversiones. Venimos de todas partes de la ciudad. La Villa, el Plan, la Pampa, la Colorado, los lotes, doble vía. Yo vengo de la ciudad de la alegría. Como asesores de inversión solo queremos ayudar a otros. Me encanta hablar con la gente de sus sueños, de la vida y de la familia. Es probable que hayas visto algo en nuestra página de Facebook que te interese. Entonces uno de nosotros te va a contactar o puedes dejarnos tu número al video que estás viendo. Para visitar nuestro terreno podemos recogerte desde tu domicilio o trabajo. Y si quieres comprar al contado tendrás significativos descuentos ahorrando tiempo y dinero. Y si tienes dudas de algo y quieres que te visitemos de nuevo, buenísimo. Solo somos personas normales. Que queremos ayudarte a que hagas realidad el sueño de la casa propia. Asesores de... ¡Ah!